Hola y bienvenidos a todos, hoy quiero mostrarte el paso a paso de un cubre pañal que se puede usar en niña, pero si cambiamos el color y ahora si el estampado de la tela se puede usar en niño. Bueno, estas medidas que les voy a mostrar son para una talla 2 y es más o menos así, de esta manera, no lleva holanes, por eso es que mencioné que se puede usar para niño, porque no lleva holanes en la parte de la espalda, lleva aquí arriba en lo que es la cintura y lo elástico, que lo voy a trabajar ahorita en la parte de atrás y lleva elástico en la pierna y sus tirantes. También, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me regales un dedito arriba, comenta y comparta mis videos y activa la campanita para recibir notificaciones. Para el cubre pañal de la parte de adelante voy a ocupar un rectángulo de 26 centímetros por 19 de ancho. 19 por 26, el cual yo lo voy a dividir a la mitad, aquí serían 9.5 y acá arriba igual 9.5 y lo vamos a trazar así. Ya después acá en el costado voy a bajar 18 centímetros, que viene siendo más o menos por aquí. Y aquí en la entrepierna voy a colocar 6 centímetros y ahí voy a hacer una diagonal. Y aquí a la mitad voy a subir 2 centímetros y voy a colocar esta curva para hacer lo que es la pierna del cubre pañal. Y esta sería la parte de enfrente, aquí serían 2 centímetros, aquí mencioné 18 que es lo del costado, aquí serían 6 centímetros, y aquí serían 26, todo el rectángulo de lo largo y 19 de lo ancho. Y ya de aquí sería 9.5. Para la parte de enfrente, haré un rectángulo un poquito más amplio, porque siempre la parte de atrás va un poquito más amplia, perdón, que viene siendo 21 de ancho por 30 de largo, porque es un cubre pañal en talla para 2 años, o sea que es grande el bebé o ya es una, más o menos es una niña, ya no es una bebé. 21 por 30, igual estos 21 los voy a dividir a la mitad y serían 10.5 y acá arriba serían 10.5 y ahí hago una línea. Acá en el costado, bajaré igual que la parte de adelante, bajaré 18 y aquí en la entrepierna serán 6 centímetros y ahí voy a trazar una diagonal, la cual mide 19 y la mitad serían 9.5 y este solo le voy a subir un centímetro, aquí sería un centímetro, aquí 18, aquí 6 y todo completo serían 21 por 30. aquí en donde puse ese centímetro, vamos a poner un poquito curviado, así de esta manera y hacia el otro lado igual. esto sería la parte de atrás y los tirantes serán dos tirantes de 63 centímetros porque van a empezar desde aquí de la parte de la cintura y van a recorrer todo el hombro hasta llegar a la parte de atrás. y ahora lo voy a cortar en tela, como no va a llevar costura aquí en el costado, se la voy a poner solo aquí, por eso es que lo dividí a la mitad, voy a pegar el molde, de aquí de los costados y la parte de atrás la vamos a sacar así completa como la jardinera que ya presenté en otro video y esta parte la voy a sacar doble, esta de enfrente doble para que aquí vayan en esta parte de aquí vayan introducidos los tirantes y ya esta si queremos la cortamos solo sencilla, se mira muy largo el tiro porque aquí ya lleva lo que es para colocarlos el elástico que voy a utilizar hilo elástico como ya mencioné, aquí una parte de adelante ya la corté así normal, ahora la otra la voy a cortar así al sesgo, que aquí se vean sesgadas las rayas para que se diferencie por el lado derecho que lleva un corte, todo lo voy a cortar así dejándole un centímetro de margen y así es como corté la parte de atrás dejando un centímetro todo el contorno y ahora voy a preparar primero la parte de atrás, aquí en esta parte de la cintura voy a hacer así un doblez o bastilla y ya que lo haya realizado voy a hacer cuatro líneas con hilo elástico y ahorita les muestro para pegarlo a esta parte del cubre pañal de enfrente pero antes de cerrarlo de aquí arriba voy a colocar los tirantes que como ya mencioné son dos tirantes de 63 centímetros por 10 de ancho o sea al doblarlo va a quedar de 5 centímetros y ya con la costura de 4 y esta es la parte que corté al sesgo que es la que va a ir enfrente para que se vea aquí la diferencia de los cortes aquí les voy a mostrar que la primera costura la hice a 2 centímetros poniendo así este como guarda para que vayan ahí los 2 centímetros después lo recorrí a manera de que cuando pusiera yo la segunda línea me quedara un centímetro ahora lo voy a recorrer un centímetro más para poner la siguiente línea que es la tercera y va a quedar más o menos ahí de esa manera y yo voy a colocar esta guarda le llamo como guarda o señalamiento para que esta orilla vaya aquí en esta parte de aquí y no se me vaya moviendo el ahora sí lo ancho del del elástico que yo quiero que vaya a un centímetro cada uno y voy a hacer una muestra y esta orilla tiene que ir aquí para que vaya y yo ya nada más voy a ir mirando aquí que esto no se me mueva para que quede bien ahí alineado y no esté yo rayando la tela y así me voy a ir hasta el final y ya luego la cuarta hilera voy a recorrerlo un centímetro más aquí ya lo recorrí un centímetro más así y me va a quedar la otra línea acá ya llevo 1, 2, 3 y la cuarta línea a mí aquí me ha ayudado porque la tela tiene líneas y me ha quedado una que otra costura en la línea pero si tu tela es lisa con un señalamiento así como este que te estoy mostrando podemos costurarlo a manera de que aquí vaya pueden ponerlo así un poquito más alto para que no se les mueva o igual te puedes ir guiando con el pis a costura y podemos recorrer la aguja para acá para que esté a un centímetro entre costura y costura y debe de quedar así de esta manera de la parte de atrás aquí olvidé comentar que dejo así los hilos largos del elástico y del hilo normal para amarrarlos así antes de cortarlos al ras para que no se vaya a salir el elástico a la hora de que estiremos el cubrepañal de la parte de atrás porque es un hilo elástico que al estirarlo se puede salir de la costura y ya que hayamos hecho varios así como nudos entonces ya podemos cortar un poquito pero le dejamos así un poquito largo aquí ya costuré los tirantes ahora los voy a acomodar aquí a un centímetro porque van a ir en donde va la línea de la costura y voy a colocar esta capa que será la de enfrente y voy a pasar una costura en la parte de aquí arriba aquí ya están costurados los tirantes ahora los voy a pasar para acá para adelante y voy a colocar este el cubrepañal así de esta manera esta es la parte derecha y esta es la parte revés con esto porque esta es la parte del lado revés entonces aquí lo voy a acomodar pero también quiero mencionarles que cuando hago yo esta costura de hilo elástico yo lleno el carrete este es el carrete que va en la bobina de la máquina y a la hora de que este es el hilo elástico a la hora de que yo lo voy enrollando en el hilo elástico en el carrete perdón porque para que estire yo lo voy así llenando estirando el hilo para que pueda coserlo bien porque si lo si lo enrollo así nada más sin estirarlo no hace el mismo efecto entonces tengo que estirarlo así y lo enrollo manualmente después vuelvo a estirar y lo vuelvo a enrollar así manualmente ahora voy a colocar aquí a que me quede bien en la mera costura y el tirante también aquí ya están los dos ahora voy a acomodar esta otra orilla aquí en este lado y que acá me quede también bien alineado donde va el tirante y donde va la costura del elástico y ahí yo voy a acomodarlo así de esta manera y aquí vamos a pasar una costura si se nos hace muy dificultoso así primero podemos pasar una sobrecostura en la orillita con este y este de acá abajo y ya después pasamos este encima a un centímetro este lo ponemos a medio centímetro hacemos la sobrecostura y ya luego este a un centímetro aquí ya están los dos así están invanados solo con alfileres porque ahora voy a acomodar bien la parte de atrás aquí adentro y aquí mismo antes de voltearlo podemos coserla entrepierna así los tres juntos para que nos queden las costuras ocultas ahora sí las imperfecciones queden ocultas y aquí paso también a un centímetro y lo vamos a poder voltear por esta parte de aquí jalándolo con los tirantes aquí ya está costurado ahora lo vamos a sacar por aquí y así es como debe de ir quedando ahora en esta parte de aquí voy a poner una cinta al sesgo y le voy a poner elástico el elástico de aquí de la pierna es una tira de 23 centímetros por un centímetro de ancho o hasta 1.5 aquí estoy pegando el sesgo en la pierna y como les expliqué en la otra jardinera voy a jalar la tela pero el bies no y ahí voy a costurar vuelvo a jalar la tela la jalo así un poquito pero el bies nada más lo voy a acomodar así sin estirarlo y vuelvo a jalar aquí la tela y el bies no y así lo voy costurando hasta terminarlo antes de costurar el bies así voy a hacer unos piquetes aquí así antes de voltearlo para que vaya así bien acomodado y no quede aquí torcido lo que es la costura de la tela ahora vamos a doblar el bies hacia acá adentro que es el lado revés y voy a dejar un espacio de 2 centímetros y voy a empezar a costurar de aquí toda la orilla hasta llegar aquí dejando ese espacio para pasar por ahí el elástico y al final le coloqué estos botones aquí a los lados y así queda de acá de la parte de atrás que es hilo elástico así que por hoy es todo nos vemos para la próxima ¡Gracias!